Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a aprender a borrar nuestro historial de reproducción en YouTube O sea que cada video que hemos visto en YouTube se va a guardar en un historial Y bueno, si en caso de que quieras que se borre, que no sepa alguien más En caso de que alguien use tu celular también Pues esta es una buena opción para cuidar de tu privacidad O además pues simplemente es porque no quieres que tengas registros sobre lo que has visto En este caso, para hacerlo tendremos que ir primero a este apartado donde está nuestro perfil En este caso sería aquí en la parte superior de la derecha Aquí seleccionamos la cuenta en la cual queremos acceder en caso de que tengas más de una Bueno, ahora vamos a ver que tenemos varias opciones Y tenemos aquí el historial de reproducciones de YouTube Son los videos que has mirado Aquí vamos a pulsar donde dice administrar tu historial de reproducciones Ya que hemos pulsado aquí vamos a ver que tenemos diferentes opciones Pero la que nos interesa es esta que dice borrar Aquí puedes borrar todos los videos que has visto el día de hoy O sea, ese registro Y de una manera muy fácil ya no van a aparecer Puedes borrar en un periodo definido O toda tu actividad O sea, desde que has creado tu cuenta También tenemos otra opción que dice la eliminación automática En este caso, cada cierto tiempo Por ejemplo, 3, 18 o 36 meses Se va a borrar tu actividad que has hecho en YouTube O sea, los videos que has visto en algún momento Así que esa es una opción que si te interesa está bastante bien Y si de plano ya no quieres que se guarde nada en el historial Simplemente pulsas en esta opción que se dice Se guardará en el historial de YouTube Y la tienes en este momento activada Pero le puedes desactivar de una manera fácil Y aquí ya te pregunta las cosas Le das pausar Y ya de esa manera YouTube ya no te va a andar checando Que videos has visto Simplemente los ves y ya Ya si los quieres buscar ya no vas a poder Porque pues ya no existe este historial Simplemente para regresar Le pulsas activar Le pones hasta abajo Le pones activar Y ya quedó De una manera muy muy rápida Entonces de esa forma vas a cuidar tu privacidad En caso de que alguien más use tu celular O simplemente porque te gusta que esté así Espero que te haya gustado este video No olvides suscribirte Y nos vemos hasta la próxima Bye Este video fue patrocinado por Memed La mejor aplicación de memes Descargarlo en la descripción